Un aplauso para ellos Bueno, ellos son un grupo nacional que se está dando a conocer Los vamos a conocer, para dar a rebotar un poco ¿Su nombre cuál son? Fabián, yo soy Juan Fabián y Juan, ellos son de Tiro de Gracia Oye, cuéntenos, ¿cuándo se formaron? ¿Y cómo nació todo esto de Tiro de Gracia? Formamos hace 3 años Y hemos estado tocando en el círculo underground chileno De Hip Hop Y hemos sacado dos demos En forma marginal Y que poco a poco se han dado a conocer oreja a oreja por la gente Que han sido nuestra seguidora durante todo este tiempo Tienen hasta hablada de rap, ¿eh? Me parece súper raperos Hacemos el micrófono aquí al amigo Oye, cuéntenos Hola a todos, ¿cómo están? Un aplauso para ellos Felicidad Oye, Hip Hop ¿Qué tipo de música? Mucho respeto ¿Qué tipo de música tocan ustedes? ¿Solo rap o también varían en otro estilo? Nosotros hacemos Hip Hop y lo hacemos con mucho corazón Y hacemos pura felicidad y optimismo a la gente Me parece bien hoy aquí Emitimos puras buenas vibraciones ¿Cuáles son los integrantes de la banda Tiro de Gracia? Yo y él Sí, nosotros dos Ustedes dos Él y yo, yo y él Actuamos con sampler, con música pregrabada Que la hacen nuestros productores Camilo Chintolesi, Patricio Loaiza Ahí, con todo el cariño Me parece súper bien hoy ¿Y qué planes tienen ustedes para darse a conocer? Para promocionarse en el medio? No, no tenemos sellos por el momento Pero esperamos que los sellos atinen con nosotros Para que ahí lo dan a conocer a todo el público acá Bueno, y me imagino que se irán a dar a conocer Y van a buscar sellos mañana en una fiesta en La Batuta ¿Por qué no nos anuncian un poquito de ustedes de La Batuta? Mañana hay una fiesta en La Batuta Están todos invitados a La Batuta ¿A qué horas? Mañana a las 8 de la noche Para que vayan todos ustedes Están tres lucas, así que en La Batuta Puro Hip Hop Ya, po Y a ver qué tal ese Hip Hop, ese rap Que nos van a mostrar en Los Tiro de Gracia Y lo vamos a partir conociendo acá mismo en El Arriba de la Mala Porque nos van a rapear un saludo ¡Abrero! ¡Tiro de gracia! ¡El aplauso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Este tema se llama Juego Verdadero Juego Verdadero Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero Juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida No encuentro salida al clima Golpea a mi cara, mi carácter se hace maña Cada vez que el juego es verdadero Dejo de lado los sentimientos que sean humanos Ni siquiera dan la mano a quienes les van ganando Caras influentes se sigue de una experiencia herederos Caras vemos corazones, no sabemos cuando el juego se hace verdadero Te quemas con un fuego Que juega contigo como un muñeco Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Si amarte es, menos mal que no eras trece Pero no me importa porque no creo en la mala suerte Así que me levanté y decidí participar en el juego Pero sin dejar de lado lo verdadero Cuando el juego se hace verdadero Dentro de lo que tú llamas la realidad Podrías comportarte como un animal Cuando de eso eres el heredero Te quemas con un fuego muy violento Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Así que pude ver a través del comportamiento Como es que yo me acabará de todos los sentimientos Noches completas bajo el pecho más oscuro de la calle Así Y no me conozco ni yo mismo Y te voy a conocer a ti Sin embargo me conformo con la actitud más pura La cura de todo mal El compromiso más real Una cosa sin interés La otra amistad En serio Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero Que perturba como lo que abunda en la justicia Cuando se sabe que es corrompida Profunda herida Y yo me doy cuenta solo Que tonto Que fui a no creer en este juego Que me perturba Y que me despían este largo y gran sendero Bienvenido al laberinto eterno Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego cuando el juego se hace verdadero bienvenido al laberinto eterno de fuego Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Cuando el juego se hace verdadero Arriba chiquillo en río Muchas gracias, a ver, a ver, no Mañana, a las 12 Muchita más tarde Mucho optimismo, mucha paz Respeto a toda la gente Saludos a la TMS A todos mis amigos A mi mamá, a mi papá, a mi familia